Somos alrededor de 1.700 trabajadores, muchas categorías con alrededor de 30 categorías, desde administrativos, directivos, docentes y docentes también con diferentes clasificaciones de acuerdo a su antigüedad y de acuerdo a sus desempeños, de tal manera que es una nómina amplia, recordemos que tenemos la atención de más de 20 mil alumnos en 33 planteles diferentes.